¿Te vas en primer lugar? ¿Te comprometiste con Silvina? Sí, me comprometí con Silvina. Estoy muy feliz, muy contento. Un paso más en el amor con ella. ¿Cómo fue ese momento? ¿Cómo le dijiste casate conmigo? Ahí me arrodillé como un caballero. Le dije, mi amor, ¿te querés casar conmigo? ¿Te caga alguna duda? ¿Qué hizo ella? ¿Cómo le reaccionó? Sí, tío. ¿En parte de los anillos le regalaste algo más de forma simbólica en la propuesta? Un paquete de puchos. ¿Qué hubo en esta relación, en ella, que dijiste, esta es la mujer de mi vida, me quiero casar? Muchas cosas. Muchas cosas. Las cosas se van andando y me sorprendió día a día. Es una buena mina y eso es lo más importante. ¿Se lleva bien con tu hija? Se lleva bien. Es buena con mis nenas. Cae de verdad y cae de mentira en esto que salió a contar Valeria, de que vos sabías que estabas internada y ella y vos no fuiste a verla y te estabas comprometiendo que no la ayudas y ella gana 6.000 pesos por mes. Mirá, vamos de vuelta con la respuesta. Tienen que hablarlo conforme, porque yo no puedo hablar. ¿Por qué no puedo hablar? Porque tengo una restricción que soy, no sé, la denuncia que me hizo. Hizo un gran círculo para que yo no pueda acercarme a mi nena. Yo soy una persona que puedo hacer cualquier cosa, pueden decir de mí lo que es alejante, porque no me interesa. Pero mal padre yo no soy. ¿Cuál es lo que crees que todo esto pasaría si no estuvieras en pareja, no estuvieses feliz, pleno? Yo qué sé, justo en casualidad que pasa, se enferma cuando me comprometo. Cuando pasan cosas lindas, de repente pasa algo feo.